¿El catalán y el valenciano son la misma lengua? Sí, el catalán, valenciano, balear es la misma lengua. No estoy de acuerdo. ¿Cuáles son los argumentos que defienden que el valenciano y el catalán no son la misma lengua? El valenciano tiene su propia literatura. Creo que aquí se crea una gran confusión entre la lengua en la que se escribe la literatura y el estado originario del autor. Borges es literatura en español, pero él es argentino. Tirant lo Blanc es una obra escrita por un valenciano. Pero eso no impide que se escribiera en el mismo idioma que en el territorio vecino. Pero bueno, es que además la producción o no de la literatura no tiene nada que ver con la consideración o no de la lengua. Estamos hablando de lingüística, no de arte. Así que, siguiente. Bueno...